Un buen comienzo es callejear por el ronquillo, claro ejemplo del urbanismo popular serrano. Del siglo XVIII, conocida antiguamente como la plazuela, la plaza de España es hoy uno de los lugares más frecuentados por los vecinos. Muy cerca, en la plaza de la Constitución, se levanta la parroquia del Divino Salvador, un templo barroco que se remonta al siglo XVII y cuya esbelta torre le imprime gran belleza y armonía. Bueno, pues estamos llegando al Parque de Observación de la Naturaleza de Ronquillo. Está situado aquí a las afueras del pueblo y su entrada es totalmente gratuita, así que cuando queráis podéis venir sin problema, que la entrada es gratuita. Tenemos diferentes especies animales, tanto autóctonas como otras más exóticas y también tenemos un jardín botánico. Además, organizamos talleres y diferentes actividades de aventura. Ya a las afueras de su casco urbano, el Ronquillo propone, a través de su Parque de Observación de la Naturaleza, una contemplación pausada de la gran variedad de especies animales en régimen de semilibertad y donde también destaca su flora autóctona. Nos encontramos en la vía verde del Ronquillo, que discurre a lo largo de nueve kilómetros de lo que era la antigua vía de tren que unía las minas de cala con San Juan de Alfarache. Vamos a disfrutar de unos paisajes súper bonitos, bañados por el Embalse de la Minilla y por una antigua estación de ferrocarril. Cuando queráis empezamos y que disfrutéis del paseo. El placer de una ruta en bici encuentra aquí todo su sentido, el disfrute de este bello paisaje con aromas a romero y lavanda. Un pulmón verde al lado del Embalse de la Minilla y donde descubrimos una de las estaciones de tren que ha sido reformada y recuperada, conservando la estética de su época y hoy convertida en hotel y restaurante. También un paseo a pie es una buena opción para disfrutar de esta vía verde. Respirar entre encinas, acornoques y acebuches en medio de relajantes vistas. ¿Dónde van en otoño los pájaros? Me pregunté en la ventana.